Bueno, me gustaría invitar a muchas personas a este hospital porque realmente veo que los doctores, las enfermeras, son muy comprensibles, muy amigables y sobre todo muy pacientes. El trato médico-paciente es muy bueno, muy aparte de que el lugar, el mismo ambiente, como ustedes pueden ver el paisaje, es muy hermoso. Hace dar una sensación de relajación, de descanso para los pacientes. Estoy viendo que los tratamientos son muy buenos. La medicina es un poco amarga, pero es muy buena. Bueno, vengan e intenten hacer este tratamiento. Es bueno para que ustedes puedan estar bien, para que puedan recuperarse.